Regocíjese, alabe al Señor y recibe, recibe del Señor, recibe Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este puerto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este puerto se ponga bueno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este puerto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este puerto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Palmen las manos todos, con mucha alegría a todos Palmen las manos todos, con mucha alegría a todos Palmen las manos todos, con mucha alegría a todos Palmen las manos todos, con mucha alegría a todos Si, si, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Gracias por ver el video